... Marcelo, vos recién nombrabas a tu papá y te acordabas de cuando eras chico. ¿Alguna vez cuando viniste al viejo asómetro, soñaste con este momento? Viste que uno cuando es chico tiene la idea. ¿Soñaste con ser presidente de San Lorenzo? No, 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 no. La verdad que no tenía esas ideas. Yo soñaba con volver con él a Bolívar a seguir en el colegio. En ese momento no, no. No tenía esos sueños. Mis sueños por él eran ser astronauta, otro tipo de sueños. Por ahí cuando fui un poquito más grande sí soñé con ser jugador de San Lorenzo, con jugar en la primera de San Lorenzo. Y sobre todo cuando después que mi papá murió y vinimos acá a Buenos Aires en el año 1971, fines del 70, sentí que podía jugar en algún momento en San Lorenzo. Después ya cuando ingresé como periodista deportivo ni pensé en seguir como jugador y menos ser presidente de San Lorenzo. Pero tampoco pensé un día en conducir en televisión y sin embargo terminé conduciendo en televisión. Así que yo hoy estoy muy feliz y muy honrado y muy orgulloso y forma parte de los mejores momentos de mi vida este hecho histórico que tanta gente me haya elegido para ser el presidente de San Lorenzo. Y a esa gente que vos estás nombrando que justamente te votó, ¿qué le dirías? Gracias, gracias porque me partieron el corazón, gracias porque me dieron una muestra de amor y de cariño impresionante. Gracias por esta jornada histórica que me hicieron vivir, que nos hicieron vivir a todos. Gracias por hacer este récord de votantes que le da mucha fuerza electoral a San Lorenzo y mucha fuerza como club. Gracias porque vivimos una jornada en paz histórica, en familia. A esos tantos vitalicios que vinieron aún en condiciones, en ambulancia, con ACV, con en silla de ruedas, con poca visión y personas de 90 años que algunos casi no podían caminar y estaban acá. La verdad que me dieron muchísima fuerza. Y que prometo honrar el voto de ustedes con trabajo, con sacrificio, con dedicación, con entrega. Tengo muchas ganas, tengo mucho entusiasmo y toda la gente que me acompaña tiene el mismo entusiasmo y creo que vamos a tener años muy importantes en San Lorenzo. Para ese rato, así te dejamos tranquilo, sí a la ley de razonificación. Sí, totalmente, sí a la ley de razonificación y sí a la vuelta a Boedo con estadio. Nosotros vamos a trabajar. Lo que más me ha pedido la gente hoy es el estadio acá en Boedo. Así que ese es el compromiso que hemos tomado y bueno, ojalá pueda ser yo, lo he dicho en varios medios, ojalá que pueda ser yo el presidente que dé el puntapié inicial acá en el estadio en Avenida La Plata. Felicitaciones, presidente. Gracias, gracias. Gracias.